Música Ya hemos tenido muchos días de fútbol intenso y todavía nos faltan algunos de la final y aquí solo se desayuna, se almuerza y se cena fútbol a toda hora Lo triste digamos es que no llegamos a los octavos y por supuesto menos a los cuartos pero bueno es parte del fútbol el mundial ha sido como muy sorpresivo en sus resultados por la forma como fueron quedando las eliminatorias y por los que fueron clasificando al final incluso hasta por la forma como se resolvieron algunos partidos con 30 minutos de tiempo extra y por penales además y en un caso muy interesante que me pareció como hicieron avanzar a la siguiente ronda a un equipo por tener menos tarjetas por el llamado juego limpio eso me parece interesante y si me parece digamos extraño que en Costa Rica hagan como una fiesta de que ya el entrenador, el director técnico de la selección ya no va a continuar y le achacan a la no clasificación y eso no es cierto porque según entiendo el contrato de trabajo establecía bien claro que su contrato terminaba en el momento en que Costa Rica terminaba su participación en el mundial si no avanzó más, bueno ahí terminó su contrato no es que lo están castigando es que se le venció el contrato de trabajo y de nuevo puede venir un nuevo contrato de trabajo para otro o para él mismo porque el entrenador Ramírez pues tenía tres años de estar al frente de la selección de manera que eso es, me parece a mí lo normal me parece sin embargo que hay como cierto escarnio en estarle dando palo con una no clasificación y justificar eso además en el cese de su contrato laboral lo cual no es del todo cierto No, yo he estado observando esa parte con mucho interés porque me ha preocupado digamos, como cualquier costarricense a mí me hubiera gustado que la selección de Costa Rica hiciera un papel más brillante o menos bilis pero ya sabemos que el fútbol costarricense es bueno, toma nota que estamos hablando de fútbol pero en primer lugar esa aspiración a que el equipo nacional haga un papel mejor que se podría hacer pues es válida y cuando lo ha logrado nos hemos alegrado mucho pero si es un poquillo extraño un poco extraño que se tome tan a pechos eso veamos el caso de hay un paisecito en Europa que es sorprendente en muchos aspectos que es Islandia el equipo de Islandia es amateur prácticamente amateur y fue el que estuvo a punto de de ahí le disputó a Francia el campeonato europeo hace poco ya eso es sorprendente y bueno llega a Rusia se clasifica para Rusia y y había según algunos cálculos el 11% de los islandeses estaban en Rusia viendo al equipo es decir equivale a que hubiera como medio millón de costarricenses eso por la proporción de población es cierto sí claro entonces uno dice bueno ahí lo tomaron lo tomaron como se toma y el equipo no pasó no pasó y y yo supongo que que no estarán rasgándose las vestiduras por eso sí sí pero el el tono que tomó la cosa en Costa Rica fue un poquillo un poco enfermizo creo yo y sobre todo hay un aspecto que ya que se habla de él yo quisiera destacarlo en lo que concierne al entrenador yo no tengo nada personal con él ni ni a favor ni en contra es una persona que yo conocí hace mucho tiempo me creyó muy simpática cuando yo era rector de la universidad de Costa Rica él llegó a la universidad a jugar un partido amistoso con la con el equipo de la universidad y ahí hablábamos un rato y me pareció una persona especial un un ciudadano costarricense eh alegre inteligente nada más y recuerdo que él mismo soltó la risa cuando contaron una historia de él él fue a jugar a Punta Arenas con su equipo yo creo que en aquel no me acuerdo quién era el equipo de él en la época si era la liga o el Zapriza o el Birmingham yo en eso no pero lo que contaron los compañeros fue esto fueron a jugar a Punta Arenas y cuando terminó el partido fueron a almorzar en un restaurante en Punta Arenas y en ese restaurante en Punta Arenas había un enorme pez espada disecado pegado en la pared como aquel del viejo y el mar cosa que se acostumbraba antes en algunos restaurantes poner peces de esa forma exacto y era enorme el pez yo no puedo sentir cuán enorme pero si lo escribían y ya ya estaban ahí cuando entró Oscar Ramírez el machillo Ramírez y se quedó viendo el pez y dice el que el que pescó eso sí que era jetón así que bueno él mismo se rió porque parece que era cierto en todo caso lo que lo que me lo que no me gustó fue la forma como se la tomaron algunos eso hizo que yo hubo una persona no voy a mencionar nombres que se dejó en un artículo lo comenzó diciendo que el machillo Ramírez es y empezó a denostarlo por su apariencia física por su condición de campesino por su sencillez es decir una cosa que era ofensiva no sólo para el el entrenador de la selección nacional sino para cualquiera que lo leyera yo me sentí ofendido porque no no veo por qué alguien debía podía rogarse el derecho a ofender a una persona por características que nada tienen que ver con la labor que se le encomendó cuando se le llamó formar parte a dirigir la selección además características que son como el tipo social costarricense más sencillo y humilde exacto a mí eso me repugnó entonces yo lo que hice fue poner en la rueda una pregunta es que todos los los que critican a Oscar Ramírez son apolíneos tienen la pinta de Apolo se parecen a a Silvestre Stallone por ejemplo y por supuesto que el que escribió ese artículo es horrible es una persona fea físicamente pero lo que pasa es que de ahí hay maneras de sacarse de adentro la furia contra la existencia por qué insultar de esa manera a una persona como lo llamé yo un campesino decente de Costa Rica eso no es válido me parece que estoy seguro de que a muchas a muchas personas en este país les repugnó algunos salieron felicitándolo por haber hecho esa esa cosa yo no sé cómo llamarla para no usar más palabras pero en todo caso hay que decirlo hay un fracaso intrínseco con lo que pasó por supuesto Costa Rica no fue campeón mundial no fue su campeón mundial no pasó a cuartos de final no pasó a octavos de finales esos son fracasos que se pueden ir examinando sucesivamente pero de ahí fue al mundial ya era una clasificación holanda no fue al mundial Italia tampoco y entonces ¿por qué hay que coger y usar la palabra de emigrar pero es racista no no se puede hacer eso con una persona y bueno cada uno que apechuga con las críticas el bachillo Ramírez don Oscar Ramírez está en este momento apechugando con los que le hacen por los resultados que obtuvo el equipo pero los que lo critican con esa falta de humanidad merecen la crítica también me parece que bueno uno no es el director técnico de la selección yo nunca he jugado fútbol tal vez de adolescente alguna mejenguilla por ahí y en el colegio alguna otra pero nada más pero uno entiende que un deporte es una es un es un arte por un lado y es una situación que obliga a disciplina a hábitos en la situación actual en este tipo de encuentros requiere un análisis estratégico de la situación de con qué equipo se va a competir de qué cuáles son sus características ofensivas y defensivas cuáles son las nuestras etcétera todo eso juega y el otro equipo que va a competir con nosotros hace lo mismo de nosotros así es y esto es como un escenario de guerra solo que se hace con una bola y al final y al final de cuentas eso es como como apretar un jabón nadie sabe para dónde puede salir en el buen sentido de la palabra yo creo que la selección hizo lo que pudo hacer para este campeonato tal vez uno desearía que hubiéramos avanzado a los octavos y ojalá a los cuartos pero no llegamos ahí y uno puede ver digamos ausencias de jugadores en algunos partidos que uno podía pensar que le pudieron haber impreso al juego cierta velocidad cierta característica cierta emoción como al final se incorporaron los dos negritos nuestros y fueron un factor que todo el mundo lo sobresaltó pero bueno así son las situaciones particulares porque un entrenador en un momento determinado no pone unos jugadores y pone otros ese es un problema de la realidad inmediata ahí del juego yo recuerdo siempre aquella escena que me parecía a mí abominable abominable en todo sentido cuando estamos en una etapa final de un campeonato anterior y tenemos que ir a penales y nos ponen un monstruo gigantesco de portero Holanda era la última posibilidad que tenía Holanda de hacer un cambio y puso un Frankenstein gigantesco ahí y los jugadores nuestros en ese momento acostumbrados al otro portero me imagino que se desconcertaron frente a aquel carajo que parecía que tapaba todo el marco y yo decía pero que es esta caraja lo habían inflado si si y era una cosa así insolta todo el mundo de veras se había quedado impactado con aquel porterazo gigantesco y bueno y cuando empiezan a tirarse los penales y ahí todos los penales se tiraron a media altura para arriba yo decía yo decía intuitivamente a ese gigante había que tirarle las bolas por debajo me parece a mí verdad bueno porque si se tiraba no se podía levantar por lo que fuera claro y al final uno dice el jugador que va a tirar el penal que responsabilidad más grande lleva en su ser de saber que tiene que meter el gol y que debe evitar que se lo paren o votarlo verdad o cuando ahora en este último nuestra Brian Brian tira el penal pega en el poste y se devuelve y le pegan a cabeza al portero y se devuelve y entra gol y el portero lo que hizo fue reírse pero yo después yo decía eso es lo que tenía que hacer porque era insólito para todo mundo hasta para el mismo portero estaba claro digamos que el penal había pegado en el paral verdad pero lo que menos nadie imaginaba es que le iba a pegar en la cabeza al portero y se iba a regresar y el portero con un gran sentido del humor sentado en el suelo se ríe de lo que ha pasado porque hasta él mismo fue sorprendido yo decía bueno esa es parte de esa psicología de los jugadores hasta tener buen humor para las cosas porque hay un gol que los afectaba pero al final de cuentas le produjo al mismo portero gracia en la forma en que se realiza verdad sí claro hay hay un montón de consideraciones que se podían haber hecho a tiempo para no para no ser tan sangrientos con los jugadores y con el entrenador nuestro y finalmente lamentamos que le habíamos jugado 90 minutos sin recibir goles a Brasil sí claro perdimos 2 a 0 en cuestión de minutos y resulta que México le resistió menos tiempo a pesar de que pasó a una ronda anterior entonces cuál cuál es la el sentido de las comparaciones ahí es poco científico decir que frente a Brasil frente a Brasil Costa Rica jugó mejor que México entonces o no sí claro pero bueno total la elección que debe debe sacarse de todo eso no tiene que ver tanto con el fútbol como con el carácter de la gente así como del país de los habitantes de este país lo que es importante es importante el orgullo nacional es importante pero no a cualquier costa sí claro porque escarnecer al entrenador de esa manera como lo hemos visto no dice mucho muy bien de nosotros hay que entenderlo y que no se hagan ilusiones eso no va a mejorar el fútbol porque yo quiero ver ahora leía yo en el periódico un título un cintillo de título que dice algo así como que ahora se va a buscar un nuevo entrenador de bajo costo y hay una ferretería una ferretería de gran superficie a lo mejor se encuentra si yo quiero buscar una escalera que se quiebre a la primera tengo que buscar una de bajo costo ¿por qué de bajo costo? porque el dinero que se ha obtenido con todo esto ya se perdió pues le debe preguntar uno no no pero es que tampoco se ha perdido solo la clasificación nos da un montón de millones por eso entonces ¿qué quiere decir un entrenador de bajo costo? y bueno así es la historia probablemente en muchos aspectos de la vida nacional ocurren cosas semejantes pero es una pena Fernando pero además los otros entrenadores que nos llevaron a campeonatos mundiales anteriores no están en este campeonato entonces eran muy buenos hasta embrujaban al pueblo costarricense con sus carajadas y su look y su forma de hablar y su encanto personal y ninguno de ellos está en el campeonato mundial con ningún equipo bueno lo curioso es que ya al puro final cuando ya no había mucha esperanza apareció por allá como era lógico después de todo un señor que se llama Bora Multinovich Multinovich que es un croata es un serbio que fue el que llevó a Costa Rica a uno de los mejores papeles que ha hecho todos lo sabemos y él a una pregunta de un periodista contestó diciendo que él recomendaría que la selección continuara con el mismo entrenador y la voz de un experto si ahí no estaba hablando un un borrachillo ahí estaba hablando ese genio que supo que hacer con la selección que nos llevó a Italia y nos hizo hacer hizo nos hizo no hizo a nuestro equipo hacer un papel extraordinario Bora el nombre Bora significa más o menos ventolero un viento fuerte bueno viento fuerte el jefe viento fuerte habló y dijo eso me alegré por él por ese que le llaman el machillo porque también ese está bien el machillo pero no es es el el don Oscar Ramírez que se la jugó como pudo y supo si claro y yo no sé que esperaban pero estuvo bonito en otros aspectos ese campeonato uno observa ciertas cosas por ejemplo una cosa muy simpática que pasó inadvertida porque porque no tiene importancia aparente ahora resulta ser que en creo que 207 años no recuerdo exactamente si son 7 o 6 o 5 es la primera vez que un miembro de la familia real japonesa visita Rusia fue la princesa si y como ella es una estudiosa es historiadora estaba encantada el historiador que no que llegue a San Petersburgo por ejemplo y nos le pase la lengua a las paredes es porque bueno entonces esta señora la princesa la pasó de lo más bien pero además desde el punto de vista simbólico de verdad que llenó un papel extraordinario dos imperios que se hicieron la guerra que bueno todos sabemos se encuentran ahí alrededor de fútbol yo vi una escena de ella en el estadio muy bonita muy tranquila un poco sola a la par de la gente no estaba apretadita gente había como espacio como para dos personas a la par de ella pero de todas maneras tal vez era por razones de seguridad pero de todas maneras estaba ahí en el estadio como cualquier otra ciudadana bueno aterricemos en el estadio la par de ella la par de ella Gracias por ver el video.